Vaya viendo, vaya oyendo, vaya comprando en los mercados de Quito. El mercado Ciudadela Ibarra está abierto de 6 a 6 de la tarde. Nuestro mercado ofrece frutas, legumbres, hierbas medicinales. Hay también la sección de comidas, de mariscos, de pollos, de todo. O sea, tenemos de todo un poco aquí. Acá le tratamos bien a los clientes, le desinfectamos el calzado. Tenemos alcohol por litros en cada puerta para que el cliente use a su entera satisfacción y pase a hacer el gasto cordialmente bien invitados a nuestra ciudadanía. Los mercados de Quito.